Mil cincuenta. La licenciada Tikitiki, la licenciada Tikitiki también en la producción y obviamente también con dos personajes de primerísima, de primerísimo nivel. Hablamos de Diego y hablamos también de Fabiana, pero antes de presentar a los, a los que nos van a acompañar esta, esta tarde calurosa en Guayaquil, primero quiero darle la bienvenida a mi compañera Minosca, ¿cómo estás? Hola Jimmy, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y sí, efectivamente, tenemos a unos grandes invitados como es Diego y Fabiana, también le doy los saludos correspondientes al señor Daniel Ronquillo y a Natalia. A Natalia, Natalia, no Natalia, Natalia, la licenciada Tikitiki, más conocida. Como la licenciada Tikitiki, ok, ok. Saludos Natalia, Daniel, ¿cómo están? O sea que tú le corrijes a Minosca y me cambias a mí el nombre. Me corrijes tú el nombre y me lo cambias. Natalia, a Isara, dije. Natalia. No, dije Natalia. Bueno, ¿quién será Natalia? ¿Quién sabe? No, no, en vivo no hay nada igual. A todos mis queridos oyentes, yo soy más que feliz porque tengo a dos personajes que tengo full tiempo que no los veo, mi querida Fabiana y Diego. Mi chiquita. Ay, mamita linda, ¿cómo está la tía? ¿Cómo estás mamacita más linda que nunca? Yo te veo y me estremezco, siento un correntazo por el cuerpo, hasta la punta de los pies. Creo que sobramos. Estamos un poquito de más. Entonces te invito Natalia a que le des la bienvenida a los invitados de esta tarde en Chabacareando. Sí, para mí es un gusto y un privilegio estar con mis criaturitas, que yo las vi crecer desde chiquitos. Ellos conocían unos bebés. Ajá, todavía babiabas. A Fabiana, a Jaramillo y a mi querido Diego Garzón, bienvenidos acá. A ustedes pues primero. No, las damas tú. Bueno, yo voy a saludar. Hola, ¿cómo está mi gente? Espero que estén súper bien el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, chicos. Increíble. La verdad, si hace un solazo, me acabo de comer un rico y caliente corbiche con este sol. Es como, yo no sé cómo. Es como tomarte una sopa. Curtidito. Claro, como que mi mamá dijera, vamos a hacer un solazo, voy a hacer una sopita. Le faltaba sal y la bota del sudor le dio así, la salsita que le faltaba. La salsón, la salsón. Todo bien, todo bien. Y aquí como Fabinita, saludos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy feliz de estar aquí hoy. Extrañaba a la locutora hace mucho tiempo, no lo hacía. Y simplemente feliz. No, obviamente esa felicidad se va a transmitir durante los siguientes 54 minutos que vamos a tener de programa. No sin antes invitar a toda la gente que nos sintoniza a que nos sigan a través de las distintas plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook como Radio Águila, en Twitter de igual manera. Además de que en Instagram nos pueden encontrar como Radio Águila Sports y en la plataforma de YouTube como Radio Águila TV. Hay un temita bastante interesante esta tarde. La verdad hace minutos nada más lo lanzaron, pero... Está bueno, está bueno. Sí, pero por ahí yo creo que eso va a... Es especialidad. Exacto, eso es especialidad de las chicas sobre todo, me parece. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Minosca, Fabiana, pero me parece que antes de decirlo, todavía no lo vamos a revelar, pero me parece que ese temita lo puso aquí nuestra licenciada Tiki Tiki. Dicen que ella lo puso, entonces ella sabe, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ya veremos por qué Vivo lo pone, pero antes el señor Daniel Ronquillo no ha saludado. Dafra en sí saluda a toda la gente. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ecuador. Justo cuando son las 3 de la tarde con 7 minutos, 3 de la tarde con 7 minutos, hemos arrancado aquí con su programa número 1 aquí en Radio Águila 1050 de Amplitud Modulada. Hola, estamos aquí iniciando el podcast aquí de Chabacaneando Ando, gracias al elenco que tenemos aquí, gracias a los chicos, a Diego, Fabiana, bienvenidos. Aquí esta es su casa, cuando ustedes puedan pues serán bienvenidos. Bienvenido Jimmy, bienvenido Minosca, bienvenido Natalie y a todos los rayos oyentes que nos están escuchando ya también por nuestra dial y a través de la página web www.radioaguila1050am.com. Exactamente, y bueno, y aprovechando para mandar saludos a la gente que se está enganchando a través de Radio Águila en la página de Facebook, saludamos a Carlitos León, uno de nuestros ex compañeros, obviamente ahora ya desde el territorio gaucho, precisamente desde Argentina, nos saluda, obviamente enganchadísimo a través de la señal de Radio Águila y sus distintas plataformas digitales. Obviamente también en el dial nos pueden encontrar en la 1050 AM, recuerden que somos Radio Águila Voces con Libertad. Un tema polémico que a mí me gustaría, me gustaría mucho que la licenciada... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué hacemos con el tema? No, a mí me gustaría que Natalie Saga, por favor, nos dé la oportunidad de escuchar el tema desde su melodiosa voz y obviamente esa voz que cautiva día tras día a cada uno de nuestros oyentes en la 1050 AM. Claro que sí, yo te comento, te platico y te chismeo, es acerca de la brujería, pero basándonos 100% en tipo de la energía, si es buena o es mala. Ahorita está mala porque... Pero yo no soy experta, por si acaso. Ah, ah, ah. Qué chistoso. Sí, sí. Denle un premio, un premio, un premio. Este, mira, la puerta está bien ancha, mijito, para que se vaya. Bueno, vamos a comenzar con Fabiana. Fabiana, ¿tú has practicado algún tipo de brujería? Yo soy bruja, chamana, aguamarres, hago encantos, hago endulzamientos, lo que tú quieras yo lo puedo hacer, de verdad. Confirmo. Es verdad. Confirmo. Ayer le confesé que le hice una brujería, pero lo puedo discutir más adelante porque tengo que entrar más en confianza para esas intimidades. O sea que ustedes dos son parejas. Sí, o sea, somos más que amigos. Ah, ya, al fin, al fin, ya, es pública. Se me declaró, yo no quería. Sí, es que esa fue la brujería que hice, pero shhh. Ah, ya, 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 todo estaba previsto, todo estaba previsto para que este día de Belén, al fin, la relación que tienen, se puede hacer así. Claro. Exactamente. Oye. Es la primicia. Es por obligación. Es por obligación. Es por brujería más que por obligación. Bueno, un poquito acerca del tema. Yo creo que esto de las energías, un poquito antes de la brujería como tal, esto de las energías es muy interesante, es muy cierto, me parece. Porque hay veces que, no sé si ustedes han escuchado o alguna vez les ha pasado de que ustedes entran o llegan a un lugar, a un grupo de amigos o lo que sea, y tú percibes como que una mala sensación. Te da un bajón de todo el cuerpo, te empieza a abrir la cabeza. Yo creo que no falta la mía que te dice el oído, esa chica, esa chica tiene un aura pero negativo. Sí. De mí no estás hablando, de mí no estás hablando. Tiene mala vibra. Sí, sí. La chica tiene algo, algo ahí que parece. Como que, uy, siento gacho el ojo, ya me dio mal de ojo, así. O la típica también que tú dices, o sea, de pronto tú estás en un grupo y bueno, por allí compaginas con todo el mundo, menos con uno. Y se acaba la reunión o la juntada que hagan y no hablaste, no te pasó para nada esa persona y tú después le dices a tus amigos o lo que sea, no, ese man no me cayó bien. O sea, me cayó mal a la primera. No sé si parte también esto por el tema de la energía como tal o no. ¿Qué crees tú, Minosca? O sea, creo que es un tema muy interesante. Recordemos que todos tenemos energía positiva y negativa. Y es verdad lo que dices, a veces hay que estamos en un evento o algo y como que sentimos esa sensación así como que el ambiente es súper que pesado o esa persona como que no te inspira esa confianza. O te empiezas a dar simplemente sueño. Te da sueño y eso es por la energía pesada. Como aburrimiento. Son unos vampiros energéticos, esa es la palabra. A ver, mira, entonces tú estás muy empapada en el tema. Yo sí, yo sí. Entonces, ilústranos, por favor. Que yo soy un vampiro energético, ¿qué? Ella es la humana, ella es la humana. Yo de verdad sí creo mucho en las energías. Yo a él así le paso el huevo. ¿Le paso el huevo? Ah, sí. Me gusta. Yo le paso el huevo varias veces y a varias personas también. No, pero yo también creo en eso del mal de ojo y el huevo. ¿No solo lo hacías conmigo? Si no lo hacías conmigo. No, 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 pero yo sí creo en las limpias y eso y los aceites esenciales y hacer las limpias con... ¿Cómo es que se llama esa cosa que yo hice? Uy, ni yo me sé el nombre. Los cositos, los montes. Los ahumarios, ahumbo la casa y huele todo a palo santo. Es que Fabián utilizó con Diego el corderito manso. El jabón, agárrate, agárrate que me voy así. ¿Cuál es el corderito manso? ¿Ah? ¿Cuál es el corderito manso? Uno, una fragancia que por ahí le tiré a alguien. Sí, por ahí. Ella me pasó el dato porque ella también así como yo es bruja. Chuta, está más complicado en eso. Y también hay que hablar, hay que hablar profundamente. Dice que a ti no te funcionó, amiga. Amigo, ¿tú cómo sabes? Yo tengo uno por ahí. ¿Qué es eso? Con el corderito manso también. Con el corderito manso. Chuta. Y el beso de los ojos también. ¿El qué? El beso del ojo. Si yo no lo escuchaba. Ojo de acá, pues. Ay, ay, yo pensé que el otro. Hermana, mira, coges al hombre. Ajá. Te lo acercas. Ok. Le besas el ojo izquierdo. ¿Pero de dónde? ¿Qué ojo? El izquierdo. El ojo. El ojo. La vista. La vista. La vista. Le besas el izquierdo y el derecho. Ya. Y luego en la frente, el tercer ojo. Pero es pensando algo. Ay, ya, el tercer ojo. Yo pensé que era otra cosa hoy. Es pensando algo. Pero tienes que, ajá, tienes que decir algo. Claro, pero es que no vamos a decir nada. Miren, amigos, ustedes googleen que todo encuentro no hay. No, es que sí. Claro, porque no voy a decir todo. Luego la gente va a pensar que soy broma. Pero yo sí, más adelante les puedo dar un tip ahí para esas chicas que quieren amansar a algún hombre. Desde ahora sí. Bueno, después de un ratito. Ya después de un ratito para ir entrando en confianza y que esa energía sea totalmente positiva a medida que pasen los minutos, obviamente, y podamos dar los tips. Yo siento que Minosca está muy bien. Minosca está muy callada y ella es una experta por ahí. Ah, vale. A ver. Que es experta. Yo no sé, yo soy poquito nomás. No, mire. Yo creo que ya mismo vamos a terminar haciendo brujería. Uf. Sí. Empezamos a levitar todo. Este tema interesante que dijo Fabiana para amansar a los hombres, estoy así pendiente. Anotando, anotando. Anotando. Ah, chuta. Por si acaso. ¿Tiene algún hombre por ahí? Por si acaso necesita aplicarlo al productor. Uf. Ella ha aplicado, dice, bueno, a mí me contó el señor Daniel Ronquillo que ella aplicó lo de los ojos. Pero no del derecho ni del izquierdo. Sino del otro. No sé, no sé. Se llama el beso... No. No, ese no. El beso afrodescendiente que es. Es el mismo. Y me está aplicado. Le besó el ojo tuerto, me dicen por ahí. ¿Tú has aplicado brujería? ¿Cómo, cómo? ¿Tú has aplicado alguna? No. De hecho, sí creo en eso porque en un momento, en ciertos momentos se dio esto en el fútbol como tal. Las personas que me conocen saben que yo, bueno, ahora estoy en una pausa, pero yo jugaba fútbol profesionalmente y en el fútbol existe mucho de eso. Esto del tema de que te fumen, el tema... De las malas vibras, de las malas energías, de la envidia. De Macanaki. Sí, de Macanaki y todas esas cosas. Eso es cierto, eso es real. De Macanaki le decían a un niño mi clase. De Macanaki, de hecho, la historia de Macanaki, dicen los hinchas barcelonistas, que es porque llegó un africano al territorio ecuatoriano precisamente a jugar en Barcelona y como no se le había pagado, él, dicen que enterró unos huesitos en el arco del Estadio Monumental y vino la sequía de Barcelona de 14, 15 años sin títulos. Eso dicen. Luego por ahí salieron noticias de que encontraron unos huesitos, pero no sabían si era eso. Otros dicen que no, que es totalmente... Eso era un pajarito que estaba ahí volando y se cayó y se petateó. Eso es lo que digo yo también, pero, o sea, el tema de la brujería como tal es muy real. Es muy real. Eso sí. El tema de las energías, como también lo hablamos, es muy real, pero también el tema de los amarras y todo lo demás también es real. Sígueme. Exactamente. También es real, pero todo esto lo hablaremos después del primer corte comercial que vamos a tener aquí en Chabacaneando Ando. Obviamente transmitido por la señal de Radio Águila 1050 AM, Voces con Libertad y cada una de sus plataformas digitales. No se olviden de seguirnos en Radio Águila en Facebook, en Twitter, Radio Águila Sports en Instagram y sobre todo Radio Águila TV en YouTube. En un momento volvemos. Radio Águila TV en Instagram y sobre todo Radio Águila TV en Instagram y sobre todo Radio Águila TV en Facebook. Y sobre todo Radio Águila TV en Instagram y sobre todo Radio Águila TV hani México en Facebook. Y sobre todo Radio Águila TV en Twitter. ¿Sabes cuáles son las ventajas de contar con un sistema de cámaras de seguridad y cámaras termográficas con tecnología de punta? Entre muchos de los beneficios podemos resaltar la vigilancia de entradas y control de acceso, el monitoreo en aulas y pasillos, protección perimetral de la institución, prevención de incendios con imágenes termográficas en zonas internas y externas, protección antirrobo y antivandalismo. Otra de las ventajas que tenemos es el monitoreo en audio y video en todas las aulas. Señor Álvarez, por favor, señor Álvarez, por favor recoja su maleta que la tiene tirada en el piso. Señor Álvarez, por favor cuide el orden del espacio de trabajo. No hay pagos adicionales porque la seguridad de nuestros alumnos es primordial. Lo más importante para nosotros es que te puedas sentir tranquilo y seguro sabiendo que tus hijos están en buenas manos. Juntos por una oferta educativa de excelencia y calidad, somos Águilas de Cristo. Matricúlate ya. Cuando estás en la vía, tú decides. Solo tú escoges cómo llegar a tu destino. A tiempo para tu reunión de amigos o primero a la sala de emergencias. Recibir el primer saludo del día de tu familia. ¡Buenos días, papá! O el último adiós de los más queridos. En tu propio carro o a bordo de una carrosa fúnebre. Tú decides. Reduce la velocidad. Este es un mensaje de la ATM. La decisión está en tus manos. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido. Tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gob.es y dar clic en Servicios en Línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción. Todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosen línea arroba bomberosguayaquil.gob.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¡Qué bueno! A mi escuela ya llegó la inteligencia artificial. Tenemos pizarras digitales que están muy bonitas. Con ellas hacemos muchas cosas divertidas. Bailamos, pintamos, dibujamos. Y en el aprendizaje nos enseñan números y letras. Antes de cada clase nos van mostrando las letras de cada canción para alabar a Dios. Ahora me gusta más mi escuela. ¡Gracias por las pizarras! ¡Ahí las de Cristo! Tu mejor opción. ¡Matricúlate ya! Si estás buscando adquirir tu casa propia con una excelente ubicación, seguridad, áreas exclusivas y un buen precio, entonces tienes que visitar Narcisa Club, un proyecto residencial con su propio club social. ¡Wow! Tenemos precios de casas desde ciento trece mil novecientos noventa y cinco dólares. Reserva con tan solo dos mil dólares y financia hasta el noventa por ciento con el BIES. Estamos ubicados en la avenida Narcisa de Jesús en el kilómetro 10. Visítanos en el proyecto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Narcisa Club, el lugar donde habitan tus sueños. Estudiando en UTEC tendrás el mundo en tus manos. En UTEC obtendré una segunda e incluso una tercera titulación internacional en universidades de Estados Unidos, España y Francia. Puedo elegir entre 25 carreras de grado y 26 maestrías. En modalidades presencial y online. Además, el nuevo campus tiene todo para brindarme una educación de altísimo nivel. Las fronteras son para los países. No para quienes estudiamos en UTEC. UTEC, tu futuro sin fronteras. Matrículate hoy. Campus Guayaquil, avenida del Bombero, kilómetro seis y medio. www.utec.edu.es ¿Buscas conocer un lugar inolvidable donde la primavera se existe? Entonces, estás buscando un lugar como Veranera. Veranera. Una urbanización donde los buenos momentos en familia, la seguridad y el aire puro florecen. Descubre nuestros modelos de casas, donde la modernidad y lo natural se juntan en armonía. Veranera. Reserva con solo dos mil dólares y financia hasta el noventa por ciento. Visítanos en obra de nueve de la mañana a cinco y treinta de la tarde. Estamos ubicado en el kilómetro once y medio, avenida León Febrez Cordero, vía Aurora San Borondón. Veranera. Donde tu familia florece. Fin. Espacio publicitario. ¡Wow! Radio Águila 1050 AM Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, amigos de Radio Águila en la 1050 AM y hablar un poquito más del tema del momento, el tema de la brujería según las energías de las personas, pero también aprovecharemos para dialogar unos minutitos con nuestros invitados, con Diego Garzón y también con Fabiana Jaramillo. Fabiana Jaramillo. Fabián. Fabiana Jaramillo. Fabiana. Fabi. 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 Fabi Jaramillo. Vamos a aprovechar para hablar un poquito con ellos y que nos cuenten, y no solamente a nosotros, sino a toda la gente que nos sintoniza y está enganchada a través de la señal de Radio Águila, a lo que se dedican, qué hacen, qué tipo de contenido es el que suben, porque por ahí me llegó un pajarito a comentarme que son influencers. Bueno, yo no diría que somos influencers en realidad. Creadores de contenido. Creadores de contenido. Creadores de contenido. Esa es la cosa más creída, escucho a todos los influencers, es decir, yo no soy influencer, yo soy creador de contenido. Yo no influyo en nada. Influyes en hacer reír a la gente. Claro, desde el donde te toca. Pero más me considero como creador de contenido porque a eso me dedico, de eso trabajamos, a crear contenido no solo para nosotros, sino para marcas, para marcas, restaurantes, dentistas, arquitectos, bueno, este, marca de ropa, así, entonces nos dedicamos a hacer el contenido para ellos. Oye, pero... Ser fuerte, ñaño. Y hace cuánto tiempo, primero como Diego, como tal, hace cuánto tiempo tú estás en este camino, en este mundo de... Yo iba para cuatro añitos, no es poquito, porque fue como un proceso de transformación. Yo era una oruguita, buscando hacer mariposas. Era una fea oruga que andaba por ahí. A ver, una bella polilla. Sí, entonces fue un proceso de transformación porque lo mismo que le pasó a la mayoría de personas de pandemia a, bueno, a algo nuevo, ¿no? Entonces hacer lo que estaba en el apogeo que es las redes. Y es que igual luego de pandemia yo creo que, o sea, se dio para que en ese momento catapultarse hacia, obviamente, hacerse conocer dentro de la gente como tal, dentro de los medios y de una u otra manera aprovechar esto para poder... ¿Para hacer plata, ñaño? Iba a decir para poder arrancar risas, pero también hacer plata. ¿Cómo que no te importa eso? A mí me hace ganar mucho el dinero. Plata, qué diversión. Qué diversión. Y tú, Fabi, ¿hace cuánto tiempo estás en este mundo? Yo tenía el último año de colegio y era como que, ay, es la del colegio que hace videos. Solo entra la gente del colegio nomás. Y luego yo paré mucho tiempo. Luego vino la pandemia. Y empecé a hacer videos en mi cuarto, encerrada con las luces LED de colores que todo el mundo tenía. Me pegaron unos cuantos videos y ahí como que soy menos conocida que Diego. Pero igual creo contenido junto a él para marcas o para otros creadores de contenido, como él dice. ¿Colaboraciones? ¿Colaboraciones? Sí. ¿Directamente para ellos? Sí. Ok. ¿Tratamos de no salir en los productos de ellos? Somos tras cámaras, más que nada. Ok, ok. Sí. Director, creativa, escritores, hacemos de todo. Somos productor, creador, creador. Somos todos los ors. Camarógrafo, editor, productor. Entiendo, acá con mi compañera. Ellos todos, ahora también. Todos, ahora también. Me quedé 100 años, pero si no te morías de hambre aquí, pues... Exacto. Hay que buscar, hay que buscar. Hay que buscársela, hay que buscársela. Yo le pregunto, usted, aparte de estar acá en la radio, ¿qué más hace? Obviamente, además del periodismo como tal, el periodismo deportivo, ojo, porque estoy incursionando en algo nuevo ahora. Le va bien. También jugo a fútbol todavía, de hecho todavía tengo contrato con mi representante, solo que no puedo salir de Guayaquil, obviamente por las distintas ocupaciones que tenemos. Pero también nosotros como deportistas y también como periodistas manejamos este tema de sponsors y todo lo demás, porque, como bien dice Diego, hay que hacer plata, hay que hacer plata. Algo hay que vivir. Hay que hacer plata. ¿Y qué tipo de contenido es el que más les gusta hacer? Obviamente, desde ahí, desde ahí voy viendo comedia. Yo comedia, ella también hace comedia, hay diferentes comedia, ella hace un poco de comedia inteligente, yo diría así un poquito más juvenil, yo diría. En pocas palabras se dijo veterano a sí mismo. Yo soy millennial. Yo soy generación Z. Oh, ok. Sí. Hay diferentes tipos, bueno, para el resto de personas, pero ahora estamos incursionando juntos, haciendo un tipo de contenido de reseñas, de reseñas gastronómicas. O de lugares, de todo. De lugares, entonces estamos haciendo, estamos trabajando eso. Estamos cocinando, haciendo algo. Es muy crudo, o sea, el sneak and peek, la pequeña pistita que vamos a ver es que es muy crudo y decimos las cosas tal y como son, no es que porque un lugar nos invite vamos a decir, ay, es bueno, cuando fue un lugar en el que nos atendieron mal, la comida fue fea o así. Sin filtro. Porque por ahí, sí, porque por ahí, hace poco nada más, visité un lugar de comida asiática, que por ahí lo vi de un creador de contenido. ¡Cuál! No, no digamos, no, no, porque no. ¡Cuál! Y este, no, tampoco puedo porque no me están pagando. Pero, este, no, del 1 al 10, 4. Así nomás, 4, sí. Nosotros queremos evitar eso, que tengas esos influencers que dicen, ay, vengan a este lugar que es el mejor. Sí, porque eso nos ha pasado de que vas a un lugar y no nos gusta o no me gusta. No es lo que te mostraron. Ajá, y no es lo que te mostraron, entonces queremos ir como que... Que hacerlo verídico. Decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Al final de todo no es por achacar a la marca, pero sí... Esto fue bueno y esto fue malo. Ajá, y es para que ellos puedan tomar en cuenta eso para que ellos mejoren. Exacto. Ese es el fin. Es que también... Nos van a odiar. Claro. Nos van a odiar o nos van a amar, simplemente. Exacto. Nos van a odiar. Pero es que esto, yo creo que esto de las redes sociales como tal es una relación amor-odio constante. Sí. Obviamente, así como tienen mucho apoyo, asumo yo que también de vez en cuando hay malos comentarios. Hay sus funas y hay sus haters. Te cuento que sí, hay bastante de eso. Y al principio sí recibía malos comentarios de gente que me escribía así, que no... O sea, mensajes de odio. Y eso es lo que siempre le he dicho a ella, que está bien que lo tome como un comentario y ya está. Cuando tuve mi primera hater me sentí importante y dije, ¡guau, mi primer hater! ¡Qué divertido! Eso te ayuda, te ayuda bastante a decir, bueno... Ya soy suficientemente importante como para que me odien, así. Pero luego te das cuenta de que la mayoría de gente es la que más te quiere y te da mensajes de, ¡guau, qué increíble tu contenido! Quiero que lo sigas haciendo, lo sigas haciendo y ya. Es la motivación para seguir haciendo el tiempo. Motivado. El dinero, amiga. Claro. Parecía un cangrejo diciendo, ¡el dinero! Exacto. No, pero es que como bien te decía y como bien dice Diego, yo creo que de hecho hasta forjas tu carácter con esto. Porque, bueno, de pronto al inicio a Fabi le decía como que chuta, mi primer hater, pero ya luego, creo yo, no lo sé, ya como que a usted da igual. Bueno, ya, no pasa nada y me río. A veces leo, a veces no. Ajá. Y bueno, pero... Yo le diría a la gente que hace contenido o que, bueno, está incursionando a hacer contenido, así sea en restaurantes, o sea en locales de lo que sea de Spice, si tienen algún mal comentario, aplíquenlo a ustedes y traten también de tomarlo con un poquito de humor. Eso. Claro. Sí, sí, me odian. Todo depende. Es que sí, todo depende de eso. Por ejemplo, yo tengo a Andrés Díaz, el que hace, el que te depura en redes sociales, es amigo mío. Y él, por ejemplo, en su contenido como tal, habla de las réplicas, de la ropa como tal, de las réplicas y todo lo demás. Y él lo dice, claro, es netamente educativo, pero obviamente hay gente que se lo toma mal. Que se enroncha. No, porque yo igual uso de genal. Sí, ajá, que lo toma a pecho y se ataca. Te mandan unos comentarios. Tienen unos zapatos así súper falsos y dicen, pero son reales. Sí. Sí los he visto. Tengo hasta la factura, por ahí salió otro del medio diciendo. La factura así, en chino. Ajá, sí. No, es que de toda la mata, dicen. De toda la mata, desde ya, felicitarlos y obviamente que ustedes hagan invitación a la gente para que lo sigan. Claro, obviamente que nos sigan en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Diego Garzón S. Ahí me pueden encontrar en Instagram como un trago agridulce. Lo voy a repetir. Así nomás. Un trago agridulce. Así. Y en, uy, la verdad, ¿qué? En TikTok no sé cómo estoy, la verdad. Un trago, no estás como un trago. No, voy a investigar cómo estoy en TikTok porque ni yo sé. Creo que Fabiana Banana con doble N, Fabiana. A ver, Diego Garzón. S. S. Facilito. Facilito. Y, tanto en TikTok como en Instagram. Y un trago agridulce. Un trago agridulce. Un trago agridulce. Es por una canción. ¿Cuál? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Cómo es que se llama? Pero estamos hablando de las músicas que a ti te gustan. Las músicas. Ya. Y en TikTok estoy como Fabiana con doble N. Ok. Fabiana Banana. Fabiana Banana. Sí. Banana solo con una N. Con una N. Ok. Banana una N nada más. Ok. Alguna cosita que quiera contar. Licenciada Tiki Tiki. Licenciada Tiki Tiki. Luego les cuento por qué. Sí. Queremos a verlo. O sea. El lote de licenciada Tiki Tiki. Es porque aquí mi compañera hace noticiero en la mañana, ¿verdad? Claro que sí. En el despertar de la mañana a las 6 de la mañana. Yo me imagino unas cosas así raras. Sí. Yo también. Yo me imagino un... Tiki 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 Tiki. Precisamente así. Precisamente así. Precisamente. Levántate, cuerpo bajo. Tiki Tiki. Le atinaron. Es que al parecer ustedes me conocen muy bien. Sí. Le atinaron. Algo que todo. Exactamente. Una brujería. Por si la gente no entendió, nosotros trabajábamos con nuestra Natardia. Claro que sí. Natardia. Y es un gusto. Ya Fabiana la conocí desde chiquita, desde paladita. Una mocosina. Mentira. Hace como año y medio. Se comía los mocos la mijita ahí. Me conocí cuando gateaba. Pero hablando de esto del pasado como tal. A ver, tú decías que empezaste haciendo videos en el colegio. En el colegio. Y las niñas de primaria. De coger audios virales y hacer como que actuados los audios virales. Allá en el 2018, 2019. Y las niñas de primaria venían. Yo te vi en TikTok. Y se lo muestré a mi mamá y me dijo que no te puedo ver. ¿En serio? Sí, porque a veces los audios decían como que mal las palabras, así. Ah, ok. Y yo decía, no deberías ver mis cosas. Sí. Y, ¿qué ibas a decir? No sé si no. Ah, ya. Pero es eso de los niños que usan celular. Ah, sí. Luego, yo me rapeé la cabeza. Y luego me fue creciendo el pelo. Y tuve pelo de señora. Pelo así de los que tienen las tías con un fleco así. De la tía que baila aplaudiendo. Yo bailaba así aplaudiendo. Y me empezaron a decir, ay, la tía Indy, la tía Indy, porque me vestía bien estérica. Entonces, quedé como la tía Indy, porque me pude encontrar como Fabiana Banana y arriba dice, la tía Indy. Ok. Y luego tuvo un personaje que se llamaba la tía Clari, que pronto espero que regrese. La tía Clari Valdra, que era una viejita... ¿Cómo digo la palabra sin decirlo? Una viejita cucaracha. Una vieja verde. Vieja verde. Sí, que le gustaron los colajes, nos era un poquito más que quería... Ok. Sí, entonces... Conozco algunas así, ¿eh? Sí, yo también. Una licenciada Tiki Tiki, por ejemplo. Ok, pero a ver, dentro de estos personajes que normalmente manejan, tú decías la tía Indy, el otro que decías... La tía Clari. La tía Clari. Tú, algún personaje con el que normalmente aparezcas en redes sociales haciendo... O sea, soy yo, básicamente soy yo. Personajes, por lo general, siempre más en teatro. Ok. En teatro, pero en redes trata de hacerla... Buscar lo que... Soy yo mismo, nada más. Entonces, no... Interpretando algo, pero siendo tú. No he indagado todavía, pero no es por falta de ideas, sino por... Por tiempo, porque estamos concentrados en más, como te decía, en pensar para otras personas. Y dejamos el lado. A veces cuando te pasa eso, es que tú estás pensando en una idea que tú dices, esta idea sería muy genial para mí. Y tú la aplicas para el otro. Para mí. Sí, pero después dices, chuta, esta idea me gustó, voy a hacerla para esa persona. Y le pegó a esa persona. Como que se la cede. Algo que... Bastantes ideas mías para otras marcas. Algo que hayas pensado y hayas pegado con otra persona. O sea, yo tenía, por ejemplo, sí, hay bastantes. O sea, hay muchas, muchas. O sea, por ejemplo, te puedo decir que tenía una idea para mí como que cuando hubo esto, comenzó esto de los robos y cosas así, tenía una idea que para mí era muy buena. Y se la cedía a alguien con el que estaba trabajando, o sea, yo estaba produciendo para él. Y digo, hagamos esto. Yo le iba a hacer para mí, pero vamos a hacerlo para ti en este momento. Yo, ¿qué? Y lo hicimos. Y le pegó. Le pegó y... Y ahí muchas ideas que eran para mí. Yo decía... Yo anotaba, pues, ¿anotas? Y digo, bueno, vamos a hacerla para él. Y ahí fue como que evolucionando. Y él... Ahora, yo creo que es una de las personas que yo con las que trabajé al principio, que cuando no sabía que iba a trabajar de esto. Pero que ahora les está yendo súper bien a nivel de redes y de su trabajo, que era el fin, era atraer más clientes. Ese es el fin. La plata. La plata, exactamente. La plata. No, y a ver, pero en este tipo de producción que... Estoy dando un masterclass de marketing. Un tutorial. Marketing digital con Diego Garzón. Pero en esta producción que tú sabes armar para las otras personas, ¿lo hacen juntos? Sí. Sí. ¿Cuál sería tu función en este caso, Fabi? Grabar, editar. Hacemos los dos, hacemos los mismos. Pero lo genial de esto es que cuando nos juntamos y nos sentamos a conversar... ¡Ay! Comenzamos un par de ideas. ... brainstorming y vamos, mira, está aquí. Sí. Entonces ella es como que... ¡Ah, ah! Ella es súper técnica. Sí, yo soy más técnica. Es que yo estudio marketing digital. Ok. Y él es más empírico. Empírico y yo lo hago porque yo lo tengo aquí en la cabeza. Ya está. O sea, pero... Ella es como que más técnica. Yo le digo, no, porque eso tiene que ser hecho así, 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 así. Si no lo haces así, está mal hecho. Como que se complementa. Sí, y él luego lo hace a su manera, igual sale bien. Pero está bien. Claro, está bien. Es que también hay momentos y momentos. O sea, en algún momento vamos a... Damos una clase de marketing para redes sociales, cómo crear contenido. Ella va a dar toda la parte teórica, pues. Y ella va a dar la parte práctica. Ella va a dar la parte práctica. Sí, lo hemos dicho miles de veces que si lo hacemos, teoría, práctica. Pero podría... Así que ya saben, chicos. Un 800 Diego Bartón y Fabiana. Claro, pero podría ser porque, o sea, como bien decíamos, todo es la plata. Me dijo, y si hay plata, ¿por qué no hacerlo, eh? Pero es interesado. No, no, es la plata baila mejor. Bueno, y yéndonos de coles a nabos. Vieron los de coles a nabos volviendo al tema principal. El tema principal, porque mi amiga Minosca está un poquito callada. Mi amiga Natalie también está un poquito callada. Nosotros estamos guardando para el tema principal. Así es. Y creo que están... El amarre, cómo se hace. Están listas para empezar los apuntes. Claro, porque estoy afilando la lengua. Cuéntanos, cuéntanos, Fabi. A ver. Top tres. Danos tres tips, perdón. No, tres amarre. Tres tips. A ver. Triste. Tres tips de amarre. De amar. Como una tía Fabiana. Algo que tú hayas visto, hayas hecho, hayas presenciado. Yo presencié en época de colegio. Estaba loco cuando tenía 15 años. Había una niña en mi curso loca. Loca, 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 que estaba enamorada previamente de un muchacho. Y luego de hacer un amarre, que fue donde una chamana, una bruja, una santera, no sé qué es lo que fue. Se hizo la novia de ese chico por siete años. Ok. Siete años. Y me dijeron que ella consiguió pelo de él, una prenda de él y que le funcionó. A punto en chicas, eh. A punto. Eso fue por siete años. Pero tuvo que pagarle como 200 dólares. Ok. Igual ese chico le acuerda a diester siniestro. Pero estaba con ella. Pero estaban juntos. Pero estaba con ella. Sí, y él decía que la amaba. Él decía que la amaba y que lloraba cuando le ponían los... Ya no están. ¿Se le funcionó en siete años? Pero le funcionó, pero le dio siete años junto a este ser humano que era una basofia de ser humano, pero le dio siete años. ¿Pero quién hizo el amarre? Ella. Es que cuando haces un amarre, no fue efectivo porque a veces cuando no te haces la protección se te regresa. Yo creo que se le regresó por esto. Y como no le hizo bien, se le regresó. No me crees. No, yo te creo. Tiene una respuesta para cada cosa. O sea, claro, exacto. O sea, a mí lo que me llama la atención es que tienes una respuesta para cada... Tip número uno, chicas, que si hacen un amarre tienen que tener protección. O sea, no es solo hacerlo. No es solo... No, vamos. Hay que protegerse. Puso el gorrito. Hay que protegerse. No, tienen que hacerse una protección así con azúcar o con sal. No sé cómo es que es. Googlenlo ustedes si quieren, pero... Chapán. Con chapán. Oye, pero esto de los baños de azúcar. Sí sirven. En los endulzamientos. Yo me hice uno. ¿En serio? Yo fui de año. En fin de año me hice un negocio. Sí me contó. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué fin tiene un baño de azúcar? Yo me decía que me estaba yendo normal. Que me vaya mejor de año. O te sería que te estabas destacando. Sí, sí, sí. Ese es mi tema. Ese es mi tema. ¿Cómo endulzar? ¿Quieres que te den los trucos? ¿Ah? Ah, no, te armar. Necesitas... Número uno. A ver, a ver. Se ríe, eso es el hijo. Me da puta. Se ríe de brujas, a ver. ¡Ah! Se ríe de brujas. ¡Ah! Necesitas rosas, pétalos. También necesitas tabaco. Necesitas agua florida. ¿Qué? ¿Qué? Agua florida. ¿Qué es eso? Agua florida. Agua florida, esencia del dinero. Agua de flores, pija. Agua de flores, dame bien. Agua de rosas. Agua florida, tú vas... Agua florida, que te vas a Miami, ¿qué? No, no, no. No, aquí en la florida. No, aquí en la florida. Aquí en la florida, la florida, la florida, la florida, la florida, la florida. Ah, y también aguante gallina vieja. Para que te bañes. Primero te limpias. Primero te limpias totalmente de arriba. No, de abajo para arriba te limpias. Y dices que salga todo lo malo, la envidia, que no sé qué. Pétalos y el agua florida, así que hicieron a ti. Así, igualito me hicieron. Ajá, y de ahí tú vas pidiendo todo lo que quieres. Esa señora me desnudó. Si quieres plata, que si quieres paz, todo lo bueno, todo lo bueno. Ajá, pides todo lo bueno. Ajá, claro. Son tres baños que tienes que hacer. Y más, mucho mejor si lo haces en un allende. Yo le cuento, lo mío fue antes del fin de año. Fueron dos baños. El primero fue en un allende o no. No, era natal, ese sol. Es que depende, pues, no, digo Pepito. Pero esa señora me desnudó a mí. Eso, yo creo que fuiste otra cosa. No, no, señora autogenaria, por favor. Esa señora hubiera sido una viejita verde. Esos fetiches. Esa casa, esa casa era llena, así, por suerte. Esa casa es una casa de vestido, llena de colores. Tiene hartísimos adornos. Tenía muñecas esas de... Ah, exacto. De... Y tenía el pesebre más grande que haya visto en mi vida. Era una camiseta que yo me descubro de la mesa. De la mesa. Y me acuerdo tanto que además, después, se saque la ropa, tal, tal, tal. Ya, yo tenía una camiseta que recién me había comprado. Se la cortó. Nuevecita. Es que te tienen que cortar la ropa. Yo no sabía, me hubiera dicho que lleve otra. Claro, llevaba la de peloteo. Sí, tú te puedes poner la misma ropa que... No me puedo poner, pues. Y no llevaste muy la ropa y te tuviste que regresar en toalla, sí. No, sí, sí, lleve otra ropa, pero no esa, pues. Si no, que hubiera... Para mí que tú buscitas otra cosa, Diego. Yo creo que sí, fue una de esas fiestas extrañas. Pero antes de eso le habías hecho el amarre de que no se le pasa. No, no. No, eso fue después. Ah, entonces... No funcionó, ya te dije. Bueno, ya, pero... Y te funcionó. O sea, el baño, ¿verdad? El baño, o sea... Están limpios. Todo el proceso, como dice Natalia, Natalia, que, ¿sabes qué? Ella tenía un casquito eso de cráneo, de hueso de... Como un mate, pero en cráneo. Era un cráneo. Ok. Un cráneo que me bañaba con eso. Eso era un gato que encontró ahí atropellado. Gato cabezón, gato cabezón. Claro, no sé, un gatón. Que lo brazó. No, y entonces todo... Yo digo, ah, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Pero, Ñaño, te lo juro que me siento igual. ¿Puedo decirlo? ¿Y eso hace cuánto fue? Este fue en diciembre. O sea, este último diciembre. Ajá, exacto. El año pasado. Hace meses. Creo que se demoró un poquito. Creo que me está yendo mejor ahora. Porque así tuvo como un tiempo. Enero fue horrible. Ay, sí. Qué feo mes. Feo feísimo. Dice, enero, que veo con muchas ganas. No hay ni plata. Yo creo que a la mayoría le pasa eso. Sí. Diciembre, no sé. Te mete un puñete en la cara. Diciembre, enero, pon, chiro. Marzo, cabezón. De horas. El proceso de los baños de endulzamiento no es que se da de un momento a otro. Pero es un proceso que poco a poco se va abriendo los caminos. ¿Viste? Y tú ves el cambio poco a poco. ¿Viste? Las personas son como que, bueno, me hice un baño, ya, al día siguiente me va a ir bien. No es sacando las vibras poco a poco. Porque a veces tenemos demasiadas vibras negativas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta. Sí, paráte, Miguel. ¿Qué es loco? Otro marre que nos quieras contar. Ya dijiste el del pelo. Bueno, este es muy fácil. ¿Qué de pelo qué dices? El del cabello. El básico, el de calzón, pues. Ese que pones al oír el calzón. Eso sí. Hay uno que yo he escuchado que es un poco, uy, locote. Que haces agua de calzón, pero haces fideo con esa agua de calzón. Y le haces comer al hombre el fide. ¿En serio? En vez de hacerle tomar el agua de calzón, como que le da el saborcito ahí de la pasta, en vez de ponerle sal. Natalia sabe, ¿cuántos días se debe dejar el calzón usado? ¿Hasta que hierva? A veces sí, no sé. ¿Hasta que hierva? Pero ha aplicado otra. ¿Cuál has aplicado? Ha aplicado otra con el corderito manso. Pero ¿cómo es? Dale con tu corderito manso. Hermano, ese es efectivo. Le hace el corderito manso para que lo tenga como chile. Ya mismo te enseño el dato, para hacerme el dato. Pero ¿cuál es esa? Cuéntale, cuéntale. Eso no le puedo decir. No le puedo decir porque me estoy comprometiendo mucho. Ok. Por favor, el gremio de brujas. No la vayan a... No la fuden. Minoscan a tarde y yo. El gremio. Podemos ponernos un emprendimiento de eso. Sí hay. Aquí hacemos un pequeño aquelarre. Claro. Y nos juntamos en la luna... ¿Qué? ¿La qué? Volvió la dislexia. Lo siento. Dejele clic si estás así. Dejele clic si estás así. Ok. Segundo barre, decís. Coges una hoja de laurel seca. No, yo no voy a... Escribes... Escribes el nombre de tu ser amado. ¿Cuántas veces? Tres veces. Una vez. En pluma roja. Chuta. Le pones canela, azúcar, lo enrollas y lo quemas. Y lo manifiestas. Tienes que decir, tal persona es mía. Ya tienes que decir como si ya pasó, tal persona es mía, tal persona es mía. Siete veces y luego dejas que se queme. Yo te tengo otra, escúchame. Cojas un papelito blanco. Anotas con el bolígrafo rojo tres veces el nombre de él. Suso dicho, suso dicha, ¿verdad? Le pones perfume y lo quemas. Estoy preocupado. Sí. Y a mi amigo Daniel lo veo preocupado. Y intercambiando información, intercambiando información. Lo veo a Diego así también. No, eso no. Eso es muy atrevo. Si la vi hacer eso, anotar. ¿Qué? Es verdad, yo la vi, yo la vi. ¿Tú me viste? Eso es secreto, hermana. ¿Qué pasó? Ya te dije que entre mujeres no nos pisamos la manguera. Último tip. El último tip. A ver, estoy pensando. Este es facilito. Coges tu índice de la mano derecha. ¿Esto es la derecha? Sí, eso es. Ya, eso es la derecha. La dislexia también. Y coges como que con la punta de tu saliva y te la pones a la oreja derecha y dice siete veces el nombre de la persona mientras te pones la sangre. Espérate, ¿qué se lo voy a hacer? Ella está anotando en serio, por si acaso. Está que se anotando en serio. Y dice Jimmy. Yo le leí los labios. Jimmy. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué? Funciona para hombres y mujeres. A la oreja y qué va? Miren, el dedo índice derecho. Coges saliva. Tu propia saliva, obviamente, no de la otra persona. No vas a ser enfermo y meterle el dedo en la trompa a alguien más. Así. Y te pones atrás a la oreja derecha y dices el nombre siete veces. Y ya. Eso es todo. Sí. Yo se lo voy a aplicar. Ya lo voy a dar. Tienes que decir el nombre a la persona siete veces. Dicen que es verdad. Dicen. Ella va a decir Jimmy. Dicen que es muy efectivo. Eso también te sirve, por ejemplo, cuando tú has terminado la relación y quieres que vuelva desesperado el hombre. Ajá. O sea, entonces tú te sabes de alguna, este, minosca. Aquí las tres nos conocemos porque tenemos una que larre. Amigos, cuidado. Sí. Sí, la pulsionita roja. La pulsionita. Cuidado. Tengo que renovarla. Tengo que renovarla. Yo tengo... Incluso, como decía Fabiana, uno cuando hace limpio, incluso hasta uno se tiene que proteger. Porque cuando hace limpia, uno absorbe las cosas que tiene la otra persona. Pero, mira, yo una vez estaba conversando con un amigo que, bueno, que es del fútbol y todo lo demás. Y, bueno, dentro del club en donde estuvimos, pasó una mala racha. Él. Una mala racha horrible. Se lesionaba en entrenamientos, le erraba al arcoíris. O sea, era un relajo. Y, este, por ahí le comentaron como que hoy, cuidado. Te están fumando o algo. Y el man, bueno, no, no, no pasa nada. Y seguía, y seguía. Hasta que un día estábamos haciendo un trabajito ahí de definición. Y, o sea, era algo sencillo. Era tocar la pelota y que entre al arquito. Y la mandó al más allá. Ajá. Y él gritó. ¿Hasta cuándo me tienes agarrado? Ya, suéltame. Y todo el mundo se quedó como que, ¿qué pasó? O sea, llegamos, porque teníamos justo el partido del siguiente día. Llegamos a la concentración. Y en la concentración, le comento a un amigo. No, mira. O sea, tal vez, y te están haciendo brujería. Mira, o andate al lado. Justo nos tocaba jugar en Quito. Dicen, mira, andate al lado. Y haz tú una limpia. Y por eso te preguntaba si eres de Santo Domingo. Porque las indicaciones que le dieron fue que vaya a Santo Domingo. Donde un chamán, un santero, no sé. Y él se va. Él fue. Bueno, luego medio nos contó que no le pasaron el huevo. Sino que le pasaron una gallina. Guarica. Y la... Y cuando, obviamente, después de que le hicieron un baño y todo lo demás. Que lo hicieron seco. Que le tiraron esos montes y toda la cosa. Tienen que bañarlo con la gallina. Con los interiores de la gallina. Eso sí sé. Bueno, nos contó lo que hicieron primero con la gallina. Que se la pasaron por todos lados. Y le abrieron el cuello, pues no, a la gallina. Y la sangre, dijo él, que la sangre era prácticamente negra. O sea, que el man estaba hasta las mismas mismas. No sé, Rick. Llegó... Alguna expareja. No lo sabemos. Pero igual le perjudicó dentro de lo deportivo como tal. Dentro de lo profesional. Porque era delantero. Y le erraba al arco. O sea, era el único delantero sin gol del equipo. Yo creo que tenía más goles que él. Yo soy volante de marca. O sea, a ese extremo. Y cuando llegó de... Porque, bueno, jugamos sábado. Ganamos. Domingo nos dieron libre. Lunes a la tarde entrenábamos. Y él, bueno, se quedó allá. El lunes en la mañana tomó vuelo. Llegó, entrenó normal. Bueno, hicimos un recreativo. El día martes hicimos físico. Nada de pelota. El día miércoles que volvimos a usar pelota como tal. Y hacía goles. Y hasta el semblante de él era distinto. Pues no, ya... Porque al inicio... Bueno, antes de que se haga esto. Él era así como que tú llegabas al comedor o lo que sea. Y el mancito... Caído. O caído. Todo como que recién se había levantado. Entonces, no me ha pasado. Pero he visto de que este tipo de cosas suceden. Entonces, bueno, estoy como que un poquito con miedo. Sí, porque es que así como existe el bien, existe el mal. Claro. Y hay personas que a veces no creen eso. Y a veces sí, sí debería hacerse uno limpia. Pero cualquier cosita. Hay gente que no cree hasta que le pasa. Ajá. Nunca sabe cuáles son las intenciones que tienen las personas en todo el reto. Alrededor. Eso siempre va a haber. Siempre vas a tener envidia alrededor. Eso es algo que está súper claro. Siempre va a haber envidia alrededor. Y tienes que igual protegerte con tu pulserita, cualquier cosita. Y también, yo creo que también mucho tiene que ver con lo que es Diosito. Ajá. La verdad. Para estar correcto con él. Pero ¿sabes qué? Faltó un tip para un verdadero amor. ¿Qué? ¿Cuál faltó? ¿Cuál faltó? Ser leal, amoroso. Ay. ¿Qué? O sea, por ahí... Por ahí decimos, yo creo que todos los hombres, decimos que... Incluso las mujeres también lo dicen. Que hombre o mujer bien... Ajá. Ese es el amarre perfecto, ¿no? O sea, ¿qué ven? Dicen. Dicen. Por eso. Dicen. No sé. ¿Ustedes qué creen? ¿No creen? Yo creo que hay hombres que son bandidos. Ay. Es verdad. El señor productor. ¿Por qué respirábamos, señor productor? Ya me preocupé. Apenas lo ves así en la cara, tú dices, eres bandido, me vas a llevar a terapia. ¿Verdad? Mira, precisamente de eso quiero hablar. A ver, hablamos de que hay veces que tú llegas a X lugar. ¿Es que te reyes tú? Llegas a X lugar y tú dices, bueno, él tiene mala vibra. ¿Cómo ustedes dicen, él tiene vibras de bandido? Es la cara, se le ve en la cara. Noten la cara. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque yo te veo y yo digo, chuta. Es como una energía que da. Es una energía. Es como el radar gay, por ejemplo. Yo veo una persona que es gay y nunca me ha fallado. Es verdad. Si hay personas que tú ves y dices, mmm, mmm. Este chico, esta chica. Este chico es del otro equipo. ¿Cómo, cómo, 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 Nathalie? Momento. ¿Cómo, Nathalie descubres en este caso? ¿Le gustó el tema? ¿Cómo descubre un gay? Ya, mira. Primero lo tienes que analizar bien. ¿Cómo lo analizas tú? Con los movimientos. Y después le vamos a preguntar esto. Con las mañas. Hace tiki, tiki, tiki. Con los movimientos y la mirada. Y cómo se expresa también. Y si tiene la mano así todo el tiempo mientras me venas. Ajá, también. O sea, es que... Y si Diego está... Dice Diego, Diego dice, me descubrieron, dice. Me descubrieron. Por ejemplo, Diego es un heteroflexible. Confíjame, Diego. ¿Ya? Yo sí creo. Sí, ¿verdad? Sí, sígueme contando, sígueme. Y yo no fallo, déjame decirte. Sigue, sígueme contando. Ya luego me cuentas el chismo, Ñañita. Yo te cuento todo, tranquila, no te preocupes. ¿Sabes lo que pasó ayer? Diego, ¿a ti te gusta el seco? El mojado me gusta mejor. Y así vistes, gay. No, pero es que, a ver, propio de esto, hay veces que uno, entre los panas, comienza a molestar con eso. Y a veces, delante, hasta las mismas paredes. ¿Qué? Me vas a decir que se te peguen. Sí, yo sí he visto. ¿Hay brujería para que se te quite eso o para que te dé? No. ¿Usted sabe natal? Yo creo que para que te dé, pero para que se quite, no. ¿Para que te dé también? Sí, ya te quedas así. ¿Cómo? Que si naciste así, ya te quedas así. Sí, no hay cómo quitarlo, pero sí hay cómo hacerlo. Ah, ¿sí hay? Sí, sí hay brujería. Bueno, es que en realidad, yo creo que no se más se hace. No puedo decir todos los secretos del gremio, no puedo decirlos todos. Pero si tú quieres que nosotros te hagamos una consulta, nos puedes consultar al número 111666. Qué raro ese número. Qué raro. Qué raro, sobre todo los últimos tres. Sí. ¿A qué viene eso? Bueno, ha sido un tema bastante interesante, en donde yo creo que las chicas ya tomaron sus apuntos, por ahí la vi a Minosca con una lista bastante grande. Sí, que hay matrimonio. Hay matrimonio próximamente. ¿Novio? ¿Novio? Acá está el esposo, pues el señor productor. ¿Qué te pasa? Sí, el señor productor es mi esposo. Uh, prepárese señor productor, prepárese. Ya mismo le doy más tips. Prepárese porque va a estar complicada esa situación. Ya lo tengo amarrado hace rato. Hace ratísimo. ¿Cuál fue el amarre que usted usó, Minosca? No, no. Si no estuviera aquí el productor, se lo contara. La persona que te lo oído. 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 Maestro, disculpe. Yo le hago la pregunta. Del 1 al 10. ¿Qué tal cocina ella? 10. ¿Usted cae? Dice 10, pero con más bajita porque tiene miedo de lo que le haya leado si dice menos. 10. Ahí está. Ahí está. Ese es uno de los amarras que tú no lo habíamos mencionado. Es que lo que pasa es que hay diferente sazón. Ella tiene la sazón de... Ella tiene en este caso la sazón manavita. ¿Ya? Que es manava. Yo tengo la sazón guayaquileña. ¿Ya? Pero ahí nos damos, ahí nos damos. ¿Y la comida? ¿Qué hacemos con la comida? ¿Qué hacemos con el sazón? No, no. Yo, bueno, yo, para descontarles un poquito, yo también tengo como que esa parte de media brujita también. O sea, aquí estamos rodeados de brujas. ¿Viste? Eso es la monja, Bobo. Es que eres manava. Es que esas manava, yo sé. Esas manava hay que tenerles miedo. No, muy aparte de eso, mi abuela es parte de papá. Es colombiana y en su tiempo fue bruja. Y mi viceabuelo por parte materno fue también brujo. Por ahí se te da eso, se te da. Lo que se vea no se burda. Es que eso es algo que ya viene en tu árbol genealógico. Esto de ser vidente y ese tipo de cosas. Si tú sabes, lo sabes muchas cosas y tienes ese don. Incluso, incluso mi esposo me dice, no hables, es que tú hablas y las cosas se cumplen. Chuso. Ah, sí, es verdad. Maestro. Pero yo aquí, aquí, aquí tengo una pregunta. Una cosa es decir que yo soy brujo o puedo ser bruja. Otra cosa es decir, yo tengo el don. Porque Dios también nos puede dar un don también de discernir. Confirmen. Es verdad, es. Es verdad. Hay gente que no es que es bruja, bruja, bruja. Sino que simplemente tiene un don, una habilidad específica para algo. Las vibras. Las vibras. O de ser vidente. De poder hablar con las personas que ya no están en el plano terrenal. Así es. A mí eso me da, no me da miedo, me da curiosidad. O sea, yo cuando recién empecé a vivir solo, yo me ponía a investigar. Yo pensé que iba a decir que te ibas a poner a jugar la guía. Se ponía a ver Dross. Me ponía a investigar. Se ponía a ver Dross. Sí. Me ponía a ver eso porque la verdad sí me da bastante curiosidad todo este tipo de cosas, pues, ¿no? Pero era medio turbio porque como dormía solo. En las noches te pones a pensar y sueñas con cosas, así sabes. Sí, exacto. Te quedas con esa energía. Exacto. Bueno, antes de cerrar, porque llevan el tiempo, ya nos quedó cortísimo para este tema. Sí, mandamos saludos a Daniel Tomalá, que estuvo enganchado en la señal. También a Luis Javier González, que también pide un saludo. El que entra con el González. ¿Cómo? El que entra con el otro. Exactamente, el mismo, Luisito González. Y a toda la gente de la Spol que estuvo viéndonos. Estuvimos por ahí compartiendo un momentito en la previa del Partido Barcelona el otro día. Bueno, estuvieron, ya no estuve, lastimosamente. Pero un saludo a todos ellos. Además, también un saludo a Christopher Poveda, que estuvo enganchado. El primo, le dicen, ¿eh? El primo. Un saludo al primo Christopher Poveda. Creo que sí, es medio manaba, pero no sé. Bueno, ya veremos. Ya le vamos a preguntar. También un saludo a José Tomalá, que saluda. Así que a toda la gente que estuvo enganchada a través de la señal de Radio Águila en Facebook. También en la señal de YouTube. Y obviamente también en el dial Radio Águila 1050 AM. Claro que sí. Y bueno, mi estimada Minosca. Usted también por ahí tiene un saludito también a alguien que está cumpliendo años el día de hoy, creo. Coméntenos, por favor. Sí, hoy es el cumpleaños de... Por eso te hubiera puesto el saludito. No, es que él lo tiene que dar. Que Dios se bendiga. O sea, yo sé que es la hermana, algo así me dijo, ¿no? De su compañera, algo así. Ah, claro. Por eso que lo estoy diciendo. Yo pensé que usted le iba a dar. Bueno, hoy ya tenemos el cumpleaños. Claro, pues el saludo. Nosotros no. El cumpleaños de mi queridísima amiga Jessica Cuyabazo. Sé que hoy ya lo está disfrutando en Durán. Le mando un fuerte abrazo y que Dios la bendiga y que siga para adelante. Que no cambie su forma de ser. Ok, un saludito de cumpleaños a... ¿Me repites el nombre? A Jessica Cuyabazo. A Jessica, un saludito. Obviamente también a toda la gente que estuvo enganchada a través de la señal de Radio Águila, la 1050 AM. Y obviamente en cada una de sus plataformas digitales, agradecer también a Fabiana y también a Diego por este espacio. Este momento que se dieron para poder compartir... Es estresante. Exacto. Es estresante. Terapia. Yo me divierto, yo me divierto. Y habernos compartido esos tics de amarre. Sobre todo. Yo te paso más. Sobre todo eso. Y te cambiamos números ya. Ya. Amarre para mañana, ¿a quién gana? Amarre chuso. Bueno, antes de irse, ¿algo que quieran decirle a la gente que estuvo viéndolos? Bueno, le quiero mandar un saludo a toda la gente que igual se queden sintonizando. ¿Qué sabe? A lo mejor Radio de Radio Águila. ¡Ah! Es un gallina. Aquí no hay gallina. Vérense un ratito. Nateli también sabe el sonido del águila. A ver. Comenzaste. A ver. A ver. Comenzaste. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. A ver. Eso es mucho compromiso. Hazlo por mí, por favor. Está bien. Ah. Ah. Es lo mismo que hicimos. Muy tranquilo. Te parece a leer. Ahí. Es así. Bueno, y un abrazo a toda la gente. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Diego Garzón S. Un trago agar y dulce también. Ajá. Se vienen cositas. Así que pilas. No, proyecto. Ya, al fin. No. Y mañana gana el bombillo. Mañana, bueno, vamos a ver si gana el bombillo y gana el líder. Mañana gana Barcelona. Lo cierto es que hemos compartido 61 minutos de muchísimas risas, muchísima información también acerca de los amarres y todo lo demás. Obviamente, esto fue Chava Caneando Ando. Esto será hasta una siguiente ocasión. No olviden de sintonizarnos todos los días sábados a partir de las 15 horas en su dial favorita, la 1050 AM. Además de seguirnos en cada una de las plataformas digitales, Radio Águila en Facebook y en Twitter. Además de Radio Águila Sports en Instagram y sobre todo en YouTube, Radio Águila TV. Soy Jimmy Montero. De mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias. Buena suerte.